¿Cómo te llamas? Marota, le habla. ¿Qué haces tú aquí? Su marido está bien atendido, no se preocupe. Prefiero hablar en privado. Empiezo a creer que ha tenido algo que ver con esto. Puede ser, pero me extraño. Creí que sería el mejor padre del mundo. Hay que joderse con el checo. Eres el cabrón que disparó a mi hijo. ¡No! A mi hijo le han partido la pierna. Y a mi mujer le van a partir el alma cuando se entere de esto. ¿Qué más me van a hacer? Mi hijo recibió un disparo. Y ahora ha desaparecido, así que... Estoy todo menos bien. No sé, gilipollas, que te la juegas. Pues no te metas donde no te importa. ¿Sabes que estás empezando a tocarme las narices? Bienvenido a bordo, Kate. Yo soy Roger. Roger Linings. No hagas tonterías. Tranquilo, espera. Ese cabrón no pregunta algo si no sabe la respuesta. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas!